Hola chicos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo lo que es una build Una guía para lo que es Los arcos, es decir Vamos a necesitar lo que es una buena build Para poder rescatar lo malo que son los arcos Y que puedan servir bastante en mis cine 140 Bueno, estuve algunas Yo que se, unas 3 horas Probando diferentes builds Diferentes combinaciones Cambiando de los perks a los arcos Que si full daño, que si full críticos Intentando aumentar la cadencia A ver si así combinan un poquito mas Bueno al final Pues me quedé con lo que es Zenith Bajo Cero Que va a ser nuestro líder comandante Como ya saben el tiene que los golpes críticos De fusil de tirador congelan a los enemigos Durante 1.6 segundos Y aplica aflicción de agua, lo que inflige 21 de daño de agua básico por segundo Durante 3 segundos Es decir que va a estar aplicando 21 de daño durante 3 segundos Ventaja de equipo Traemos lo que es ataque preventivo Aumenta el daño en un 6.5% Contra los enemigos con la salud máxima Es decir cuando tenemos un enemigo con salud máxima El primer ataque le va a hacer mas daño Después tenemos lo que es arco de plasma En el equipo de pollo tenemos lo que es arco de plasma Arco de plasma da daño energético Tiene un 20% de probabilidad de darle Bueno electrocutar a los enemigos Que tienen, bueno electrocutar Es decir pasar como que dice Energía alrededor de los demás Como si emitieras aflición Y causa un 58% de daño de aflición Es decir que va a estar afligiendo a los que están ahí alrededor Por ejemplo tú le das a un zombie Si tiene un lado, uno En la energía, es decir el daño Se va a pasar Pero recuerden que tenemos un 20% Que casi siempre la verdad sale el daño Por eso no hay problema Esto la verdad ayuda un poco a hacer mas daño en área Porque al arco les falta daño en área Supongo que son arcos explosivos Entonces les falta un poquito mas de daño en área En eso le faltaría epic que los mejore Después tenemos a disparo certero Aumente el daño crítico de los fusiles de tirador Fusiles de tirador Estos que son snipers Lo que son Los arcos también Que son catalogados fusiles de tirador Y nos va a aumentar un 75% de daño Después tenemos lo que es mina rápida Aumente el daño de los fusiles de tirador Es decir vamos a aumentarle un poquito mas El daño a los arcos Que la verdad le hace falta muchísimos buff A los arcos para que jalen bastante Y después va la explosiva Que esto es lo que hace mas rescatable Que hace que los arcos puedan utilizarse En misiones altas Que puedan salir adelante Porque están muy algo Están un poco bastante feos La verdad ahorita lo van a ver La build le digo que tardé bastante Acomodándola Probando varias diferentes Para ver si jalaba de alguna Después tenemos lo que es Fuerza sauria Cada un segundo Se añade 3% del saludo actual Al daño del siguiente golpe Del arma o distancia Como saben entre mas tiempo esperemos Mas como quien dice daño Le va a aumentar al disparo Artelugios pues Ya esto se puede llevar lo que quieras No importa tanto Yo llevo drones y curación Ya que no tengo Ningún héroe que me cure Llevo curación Y bueno Eso sería mas que nada Lo que es el héroe Después vamos a pasar A lo que son los esquemas Les digo provee full daño Full críticos Y al final Ejemplo este Lo dije así Causa daño de aflicción Durante 6 segundos Y tiene índice crítico Daño crítico Daño crítico Y daño Para que? Para que aumente un poquito mas Y al momento de que nosotros Causamos daño con este Este Va a causar daño de aflición Es decir que Va a estar haciéndole daño Con energía Entonces aparte de la aflición Que ya tenemos de agua Bueno de energía del héroe Este va a causar mas daño Haciendo que sea como que Todo el tiempo estar causando aflición De hecho Se podría acomodar Y en vez de traer daño Le podría poner aquí No donde es? Aquí Aquí Es este Daño de objetivos afligidos El problema es que a veces Cuando haces un disparo muy bueno Se mueren rápidamente Entonces lo prefieres dejar así Que haga un poquito mas de daño De aflición nada mas Y como que ya traemos otros bonus De aflición para los demás Entonces ese seria En cuanto al arco explosivo Que seria el primer arco que salio Después tenemos el arco bindertech El arco bindertech Para mi es el peor Al menos no lo logro rescatar tanto No logro hacer que eleve mas Su fuerza O su equipación Como quien dice Y bueno También lo traigo con dos De daño crítico Uno de índice Y uno de daño También esta de energía El otro arco Para mi los que mas valen la pena Es este Y el otro que tengo acá abajo Lo que es el rebanador de comprensión Este lo subí a radendita Porque lo intenté hacer A cadencia Ah creo que acá lo olvido decir Este héroe que tenemos aquí El de mirar rápida Nos puede aumentar la cadencia De los fusiles de tirador Entonces yo intenté Aumentar la cadencia Por eso es que ese arco lo hice así Pero si lo van a subir Les recomiendo que lo suban a rayo Al final la cadencia No se le aumenta tanto Ni siquiera se siente Entonces también lo traigo Con dos de crítico Este Uno de índice Y uno de Ralentizado e inmovilizado Porque este ataque como un área En un Digamos un cuadro Va a atacar En medio de ese cuadro Entonces a ver Pues hasta ahorita Ahí están los arcos Vamos a meternos Y vamos a probar una misión Y en cuanto volvamos Bueno mejor dicho Yo voy a hacer un corte aquí Pues en cuanto vuelva Me van a ver ya Dentro de la partida Bueno pues ya estamos aquí De vuelta Como pueden ver Traigo lo que son Los tres arcos Ya me he preparado Uno de cada uno De hecho aquí traigo Los de índice de crítico Los de daño base Les digo que estoy probando varios Incluso probé con snipers Para ver Dije a lo mejor no sale el daño Por alguna cosa Y así no Por si si salen Entonces como les recuerdo Traemos bonificación De daño de aflicción Por agua Daño de aflicción Por energía Por lo que es el Ciclope Y también traemos Daño de aflicción En este arco Entonces como pueden ver Para mi Se los voy a mostrar Del peor A lo mejor Al menos en mi criterio Recuerden que todo esto Son mis opiniones Entonces miren Este es Es el Binder Touch Como saben Este para que jale O mejor dicho Para que funcione Hay que mantenerlo presionado Y una vez que se ve Esas chispitas Lo disparan Y va a lanzar Tres flechas En lugar de una El problema es que Este arco Si yo la viento aquí Si lo lobo No hace nada Literalmente no hace nada Tengo que mantenerlo Y ahora si disparo Pum Y eso a veces Las otras flechas No dan Vi que algunos Estaban diciendo Que el arco Pegaba Así atravesaban Paredes Pero no Voy a ponerme por aquí Y aquí Ahí Ven ven No salió la flecha Del otro lado De hecho se quedó ahí pegada En el momento Que me quieren matar Estos zombies A ver aguantense Estoy intentando explicarlo Y como pueden ver Es bastante malo Voy a dejar que carguen Las tres flechas Ahí están las tres flechas Pum Disparo Le pegaron a dos Pero vieron El daño que hizo Es muy corto Muy poco Mucho que desear La verdad Este arco Yo esperaba Que este arco Fuera Mejor Si fuera teledirigido Como muchos decían Estaría un poquito mejor Ven ven Ahí salió el daño Que les decía Que era de electrocutar Y ven A veces sale El congelamiento Con este Pero la verdad Sale muy poco Pum Ven Ok Entonces ahora Vamos a probar El segundo Que este para mi Es el El que está rescatable Nada más porque Yo lo tengo A radiantita Pero Como pueden ver Pum Ahí hizo daño Lo cargo Pum Ese tiene bastante Empuje Desde el momento De que tu disparas Sueles aventar a los enemigos Hacia atrás Ven ahí congeló A ese le está haciendo daño Disparo Ahorita les A ver Vamos a checar Otra vez Ahí Vieron Ese rayito Es el del ciclope El error Que tenemos Que pasa energía Cuando tu le pegues A un zombie A ver Por aquí Había unos zombies Así que están Congeló uno Congeló Aquí Congeló otro Ahí abajo Voy a mostrar Como se ve Ahí salió El disparo Bueno Les explico Cada 6 eliminaciones Va a salir El daño De Wukong Es decir La ventaja Que Wukong nos da Me mato Ahí van 3 4 5 Y 6 Ok El siguiente disparo Que yo voy a lanzar Va a ser potente ¿A qué me refiero Con potente? Va a lanzar Este Bueno Va a ser Aparte de que Va a ser más fuerte Va a ser un poquito Más grande El daño en área Incluso el disparo Se va a ver diferente Miren ¿Vieron? Este daño Fue más grande Hizo más daño Y se murieron de una Bueno Eso sería en cuanto a ese Ahora sería este Ese que para mí Es mejor De los 3 Aquí mato Espérame Que me quieren matar Los Ahí 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 nos mataron Ay ayuda Bueno Que me levanto Que me levante Los 3 arcos Sirven para matar Bromas Si Pero la verdad Son un poco lentos Yo prefiero este más Mira Ahí salió Esparas Pum Congelado Este es el que Para mí Es el mejor De los 3 Como pueden ver Hace bastante daño Congela Y ahorita voy a buscar Un campamento Para que vean Que incluso pueden hacer Un campamento Con este arco O sea Prácticamente Nada más matando Recuerden que este arco También trae aflición Es decir que Traemos aflición de agua Por el héroe Cuando congelamos Aflición Bueno Recuerden que Solamente mete aflición Al héroe que congeló Perdón Al enemigo Que congeló Después traemos Aflición Por parte del Trotamundos Que nos da ¿Cómo se llama esto? Energía Bueno Que le otocutes A los demás enemigos Esa es aflición El hacer daño Elemental El daño elemental Es por ejemplo En este caso Es energía Pide que sea energía Para que se active Entonces En este caso Congelamos Y metemos Daño energía Miren Vienen esos rayitos Aquí está otro Ahí salió el sexto El disparo Del arma de Wukong Ahí pueden ver Otro rayito Otro rayito Otro rayito Aquí otro Pum Y listo Como les digo Se pueden hacer Se pueden hacer Las misiones El problema es que Aún así están Algo feo Los Porque son el héroe Digo el héroe Perdón Las armas Pero es lo más rescatable Que al menos Pude sacar Para los Arcos Porque bueno Algunos ejemplos Yo A mi me gustan Bastante los arcos En battle royal Me gustó bastante Así que aquí Me decepciono Pero Vamos a matar este Y pum Congelado Está haciendo eso Eso es daño Uno Si pueden ver El de arriba Era daño de agua Y el de abajo Era daño de energía Entonces Ahí traía En este momento Traía dos tipos De daño elemental Uno de daño de agua Y otro de daño de energía Vamos a ver si veo por aquí El Cofre de la tormenta Voy a hacer un corte Y ahí vengo Bueno No encontré un cofre de tormenta Pero aquí tengo Unos cuantos enemigos A ver ¿Dónde están? Por aquí los traía yo Ok Aquí van Ahí se están yendo Se están yendo Se están yendo No se van ¡Pum! Ok Vieron Ese es daño de energía Daño de energía Daño de energía Daño de energía Ok También hay la posibilidad De que congeles a más de uno Cuando haces un disparo Ejemplo Que hay una bolita ¡Pum! Yo quería lo que era El cofre de tormenta Para mostrarle Congelar a varios Ya que ahí salen todos Ya que ahí salen todos Y van por ti Pero creo que los enemigos Que yo quería Estaban aquí atrás Déjame maté a esta boca No te cagando A ver Entonces Entonces Ejemplo Ya se congeló ese ahí Está pasando energía A los enemigos Que tienen cerca ¿Y quién me pegó? Ah no No me pegó Ninguno de ellos Y podemos volver a congelar Al mismo que ya congelaron No es como otros héroes Que Oye Espéreme Espéreme No es como otros héroes Que Ah Que ¡Wee! Me acabo de curar todo ¿Qué pedo? Bueno, bueno Dejen que reviva Les decía No es como por ejemplo El Las armas Que te daban Lo de Solamente puedes Ponerlo a bailar Una vez Y nada más No El congelamiento Si puede ser Las veces que sean No importa A ver Los enemigos que se están matando Estaban aquí enfrente ¿No? Creo que sí Entonces El congelamiento puede suceder A cada ratito No es necesario esperar Nada más Es cuestión de que salga Un crítico De eso va a constar La congelación Que nos salga un crítico Para que se congelen Los enemigos Esto aquí Esto aquí Como pueden ver O sale uno de los dueños De aflición O otro El chiste es que Con esto pueden Sacarle un poquito más De Bonus A los arcos Para que no estén Tan lamentables Ven ahí salió El sexto La sexta baja De Wukong Como pueden ver Es un disparo Más fuerte Ahí se congeló Uno Salió un daño Crítico Aquí vamos a ver Ven Otra vez El sexto daño De Wukong Daño normal Ahí miren Ahí pueden ver Trae daño de energía Bueno aflicción Mejor dicho Y recuerden Que para que salga Lo que es el daño De lo que es El cíclope El héroe Que parece un cíclope El trotamundos Debes de traer Tu arma En energía Si no No sale Ay esta madre Está buveada No voy a morir Estos cumbres Aquí te mueres Por todo Chales Y pues bueno Eso sería a todos chicos Espero les sirva La guía Les digo Es más que nada Para intentar rescatar Lo malo que están Los héroes Si alguno le sirve Y alguno quiere utilizar Lo puede utilizar Pueden andar en misiones 140 Como pueden ver Yo ando solo Ahorita solamente Tengo las bonificaciones Mías personales Si van a una misión alta Pues obviamente Las bonificaciones Que les dan Los otros héroes O los otros jugadores Les ayuda un poquito más Hacer más daño Y todas esas cosas Entonces Esa sería la ventaja De jugar con amigos Que potenciarían más el arco Y podrían jugar Más a gusto con ellos Ahorita yo aquí Nada más les muestro El cómo jugar Ahora si que individualmente A ver Ustedes que me calman Chingada madre ¡Pum! Ah Olvidé primero Olvidé mostrar una cosa Ahorita que lo pienso Ok Este es un cuadro Vamos a poner un cuadrito aquí Este Abarca Medio cuadro Como pueden ver Bueno Déjame ver Creo que No alcanzan A ver Aquí lo van a ver Es un circulito Lo que se forma ¿Vieron? Eso es lo que abarca Este arco Este de aquí Es algo parecido Es un círculo También prácticamente Nada más porque Ese no lo marca Y este pues De plano Ni como pedirle Ayuda a este arco Mira Es el Para mí es el peor De los arcos Al menos no he encontrado Una forma De sacarle provecho A esto Es de los peores Un saludito A Dios Atención 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 Esto es un poco De spoiler Esto es un poco De ¿Cuál pinche spoiler Pendejo? Es un poco De spam Y bueno chicos Les recuerdo Que tengo Tengo código De creador Y me pueden apoyar En la tienda Escribiendo MX Masterpool De esta forma Puede ser En mayúsculas En minúsculas No importa Como Y listo Así pueden apoyarme Me ayudaran muchísimo Comprando llamas Comprando skins Mandándose regalos Comprando en la misma tienda De epic Poniendo mi código Me ayudaran muchísimo No importa Si es mayúscula O minúscula De cualquier forma Me estarían apoyando Mientras sean Las mismas letras MX Masterpool Ahí Se me fue una E de más Y bueno chicos Eso sería todo Les deseo lo mejor Muchas gracias Al apoyo de la gente Que ya me está apoyando Cuídense Y Para los que se quedaron A esto Que vieron que era publicidad Hay una sorpresa Adiós Subtitulado por Jnko